Dos días después de darse la mano, surgen las primeras tiranteces sobre lo que han firmado. En el texto, PP y PSOE acuerdan pedir a los vocales del CGPJ que en seis meses hagan una propuesta para reformar a futuro el sistema de elección del Consejo. La trasladarán al Gobierno y a las Cortes, dice el texto, para su debate, tramitación y, en su caso, aprobación. Feijó advierte. Sería muy sorprendente que se le diga al Consejo, haga usted eso y que nos da igual lo que haga. Pero Bolaños no da por hecho que la reforma se apruebe tal y como la redacte el Consejo. Sobre la base de esa propuesta que haga el Consejo General, se analizará, se debatirá, se tramitará y, en su caso, se acordará. Es exactamente lo que hemos pactado. A pesar de los roces, ninguna de las partes se cierra a otros pactos pendientes, como el gobernador del Banco de España. Lo que, evidentemente, nosotros no vamos a renunciar es a lo que nos corresponde. Pues lo lógico es que hablemos del gobernador y de su gobernador del Banco de España. No hay conversaciones, pero tiene que haberlas, tiene que haberlas próximamente. Y, a partir de ahí, sigamos hablando y sigamos intentando llegar a grandes consensos. Incluso ve posible abrir un nuevo tiempo. Yo espero que haya una nueva etapa de relación. Aunque en ambos partidos hay quien duda de que sea posible. Creo que esto probablemente será una excepción o un oasis en medio del desierto. Me dudo mucho que esto se repita muchas veces. Entre otros órganos pendientes de renovación, la Comisión Nacional de Mercado de Valores y el Consejo de RTVE.